Muy buenas amigos youtube, bienvenidos a un nuevo video de Hogwarts Legacy, estamos en la sala de los ministerios y vamos a enfrentarnos a nuestra próxima misión, vamos a ver las que tenemos disponibles porque Sebastián nos ha hablado en el anterior capítulo, tenemos las sombras de la mina y tenemos la duendigonza avanzado, ¿vale? Logborg le ha permitido que reúne con él en una mina de duendes al sur de Hogwarts, quiere que vaya con él y que hable con alguien que hable y tengo que hablar con Amit. Y luego tenemos la Sebastián que está esperando hacer que han entrado a la mina de Mirador, al noroeste de Horstville Alto, no tengo que estar junto al Mirador, vamos a hacer la de Sebastián, ¿vale? Porque así es el que primero nos ha hablado y bueno, pues me cae mejor, la verdad, vamos a Mundo, y así nos cae un hechizo ya de, uh, no tengo estas llamas flu, bueno, o esta, o esta, creo que más cercana me va a esta. A ver si nos enseña algún conjuro ya de, de Slytherin, de estas de maldición. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué no me ha puesto como seguir? A ver, 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 a ver los globos hay un montón de cosas por hacer y vamos 15 horas pero hay un montón de cosas por hacer y perdón pensé que mi lechuza podría despertar tu interés he venido lo antes posible por fin me di cuenta de lo que me llamaba la atención de ese tríptico este es el paisaje pintado en el lienzo que quedó en él es increíble conoces bien esta zona y mientras te esperaba, exploré los alrededores y descubrí una mina abandonada cerca rodeada por los seguidores de Runrock ¿crees que hay alguna conexión con el tríptico? ni idea, pero tal vez la estén registrando como hicieron con el castillo de Rookwood y la mansión de Isidora ¿qué vamos a hacer al respecto? esas gafas desconcentro en el todo debemos ver qué hacen pero procuraremos no llamar su atención muy bien y aún tengo esa runa que encontramos en el tríptico si hay una conexión sospecho que veremos de nuevo ese símbolo vamos a coger ya este silencio absoluto ahí están, ahí delante ve tú delante y hacer cosas más útiles que nadie entre en la mina matad a quien lo intente los seguidores de Runrock tienen sed de sangre yo no he tocado tu yelmo pero muchas gracias por sospechar de mí primero ahora sé quién es un amigo de verdad la cosa marcha bien podemos pasar de ellos ¿qué están viendo? un poco fail esto ahí ya sale difícil hay que pelear ¡Mamá! ¡No! ¡Lesbios! ¡Con fin! ¡Me voy a brincar de ti! ¡No por Dios! ¡Sinfeas de verdad! ¡Con free! ¡No! ¡Acción! ¡Divertido es relativo! Pues sí, y eso ha sido relativamente... ¡Rebelio! ¡Se acabaron! Ropa de montar de color tostado ¿Y eso de abajo qué es? ¡Oh! Debería decírtelo Se rumorea que esta mina se cerró hace tiempo debido a una playa de arañas ¡Qué bien! Nada que no haya visto antes Ya nos vamos entendiendo Sí Para bien o para mal, aquí estamos Puede que sea el mejor plato que he probado en años ¡No! ¡No! ¡En serio! Creo que no comeré más hasta la semana que viene ¡Vamos! 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 Las arañas los quieren comer ¡Va! ¡Que así te gusta sufrir! ¡Vamos! 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 ¡No descansar! ¡No descansar! Demasiados Claramente creen que aquí hay algo que quieren Vale ¡Rebelio! Vale, el camino es ese ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Y arañitas! Ya la voy ¡Mmm! Ahora es que es eso que tenés que haber hecho desde el principio. Vale. Normal que a la gente le den miedo las arañas. Será por las patas peludas, o los ojos desalmados, o los colmillos venenosos, cualquiera de sus entrañables cualidades. Aquí no me sigas, hombre. Se cae al puente este, ¿qué? Me ha fue abajo mucho. Aplastante. Debería haber pensado en invocar escaleras. Vale, ahí hay algo. Me agarró tanto. Va a ser reparo. 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 ¿Qué tenemos por ahí? Voy en azul. Enemigo, ¿no? Miro 24. Aquí hay 4, ¿no? Ojo. Ya está. Ya está. ¿Qué pasa? Nos estamos ocupando de ello rápidamente. Hecat se sentiría orgullosa. Seguro. Los seguidores de Runrock casi han declarado la guerra. ¿Qué hace aquí? ¿Qué pasa? Hostia, ¿para qué me metí yo aquí? Seguro. Sale ahí Sebastián Mucho cofregui eh pero Creo que vamos a tener que dejarlo de las runas un momento Tenemos otra pelea entre manos Venga ahí Confrindo Incendio Uuuhuuhu Levioso Incendio Ací Levioso Confrindo ¡Ve a intentarlo! ¡Vamos! ¡Podría pasarme horas! ¡Acción! ¡Lecioso! ¡Ven en el suelo! ¡Incendio! ¡Compringo! ¡Acción! ¡No! ¿Qué ganaría más? ¡Arañas! ¡Hostia! ¡No hemos terminado! ¡Incendio! ¡Compringo! ¡Lecioso! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Compringo! ¡Dejendo! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Lecioso! ¡Conpringo! ¡Lecioso! ¡Incendio! ¡Conpringo! ¡Va andando! ¡Garioso! ¡Conpringo! ¡Incendio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Conpringo! ¡Conpringo! ¡Hemos despejado la sala! No eres mala gente para ser de Slytherin. Para ser rey... ¡Rebelio! ¡Cuánto tienes que aprender! ¡Conpringo! ¿Qué me dais por aquí? ¿Qué me dais por aquí? Bueno... Ya podemos echar un vestando tranquilamente. ¿Vale? ¿Hay un medallón ahí? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Mmm! Deberíamos limpiar estas telas de araña. Están en todas partes. Y ahora un tercero. ¡Míralo! No lo había visto, ¿no? ¡Incendio! Ahí está la puerta incluso. ¡Con fringo! Un símbolo único sobre la entrada de la cueva. Los seguidores de Runrock no lo encontraron. ¡Rebelio! Me sentía como una neblina acuosa de abrir los ojos. Cuanto tiempo he estado inconsciente. Solo recuerdo su mirada vacía. Sin rastro de dolor, sí. Pero también recuerdo notar una pequeña sensación de euforia al ver cómo desaparecía el dolor. Pero luego todo ha empezado a dar vueltas. Creo que me golpeé la cabeza al caer. Noto ni veo ninguna marca, pero me duelen horrores. Solo espero que no sea la muerte negra. Al menos ya no se sufre. ¡Rebelio! Es el diario de Isidora. Sebastián, he encontrado algo. Un trozo de lienzo. Genial. Al final no nos hemos esforzado en vano. Pero... Hay algo en este lugar que resulta extraño. Escoba. Con Fringo. ¡Rebelio! Es una pista... Esta es la caja que usaba en subir. Dime Sebastián, ¿qué ves tú aquí? Dime Sebastián, ¿qué ves tú aquí? ¿Dónde está Sebastia? Y de una magia antigua que nadie más que tú podría ver. Isidora y Percival Rackham, otro de los guardianes, también veían rastros de magia antigua. ¿Rackham? No me suena de nada el nombre. Suyos son algunos de los recuerdos que he visto. No creo que él e Isidora estuviesen de acuerdo en cómo usar esta magia. Todo esto es bastante desconcertante. Llevemos el lienzo de vuelta al tríptico. Quizás las respuestas estén ahí. Este lugar es extraño, sin duda. Pero me fascina. Ahora, para el viaje de vuelta de aquí a Hogwarts. A no ser que encontremos otro pasadizo a la bóveda. Echemos un vistazo por ahí. Y ahora el momento de la verdad. Debe encajar. Por favor, dime que reconoces la ubicación en el trozo de lienzo. La buena noticia es que sí. Dime las malas. Nos esperan más problemas. Conozco esa costa. Ranrock se ha hecho con una enorme mina y sus alrededores. Maron Wynne ha sufrido por ello. Es tan horrible como Felcroft ahora. ¿Vamos para allá? No, esperemos. ¿Por qué? Hasta ahora Ranrock nos ha llevado ventaja. Pero conozco a alguien que nos ayudará a ir por delante. ¿A quién? Un duende amigo. No quiere tener nada que ver con Ranrock. ¿Un duende amigo? Los duendes maldijeron a mi hermana para que se callase. Mejor verla y no oírla, dijeron. Ya, pero no todos los duendes... ¿No todos los duendes qué? ¿Ya no te acuerdas de Felcroft? ¿Has olvidado la mina que acabamos de pasar? No, Sebastián. Lo recuerdo. No me estás escuchando. ¿Por qué hacer caso a alguien tan ignorante? Quizás tu tío no se equivocase. No sabes cuándo parar. Claro que sé cuándo parar. Increíble. Uy, se ha picado conmigo. Rebellion. Tengo un inventario llenado y no puede ser. A ver. Bueno. Se apretó también. Buena. Ah, pero está bloqueada. ¿Por qué? Y 24. Voy a cambiar. Matemos la transmisión. Vamos a Hogsmeade. Vamos a vender el equipo. Vamos a comprar, si nos deja malva dulce, para las colores de Merlin. Vamos a ver si ha repuesto ya lo que compramos la otra vez. No. Papi, no tengo semilla. Avísame si puedo ayudarte en algo más. ¿Me compro uno de cada vez? ¿Reedictamos o no? Eh, sí, perdón, caballero. Nadie puede decir que no tengo unas estanterías abastecidas. Me compro uno de cada vez. Nadie puede decir que no tengo unas estanterías abastecidas. No vamos a Hogsmeade otra vez. Vamos a salvar los ministeres. Salve astronomía. Salve ministeres. Salve. 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 9 minutos para con la 12. vale le gustaría hablar contigo vamos a otra visión rebelio te he asustado te he asustado te he asustado ah el Amit hola Amit tu hablabas duendigonza o me lo estoy inventando si te acuerdas es decir si lo hablo es por el duende con el que estabas en Hogsmeade si se llama Lodgok creo que tu podrías ayudarnos con algo me esta esperando cerca de la mina de los duendes nos ayudaras por supuesto que emoción quiero decir esto es algo peligroso creo que solo quiere mostrarme algo que implica duendigonza si te sirve es amigo de Sirona me alegro mucho de saberlo si Sirona confía en él me siento mucho mejor Lodgok nos está esperando ¿vamos? claro solo quiero comprobar primero la pronunciación de un par de términos así que nos vemos allí ¿vale? ¡Oye! ¡Rebelio! gracias por querer ayudarme a Amit no hay que darlas espero poder conocer pronto a tu amigo Lodgok Lodgok nos está esperando ¿vamos? ¡No! solo quiero comprobar primero la pronunciación de un par de términos así que nos vemos quiero el pergamino vale ¡uh! nos vamos a dar topa un 2 sobre todo tengo nada cerca ¿no? voy a explorar mucho más muy bien voy a dedicar solo a eso fuera de de vídeo para que no sea más fácil movernos ¿no? todo 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 digo que viene a pillar algún tipo unas llamas flutas o ¿Qué está esperando? ¿Cómo iban a recuperar los duendes el Yelmo Sino? Parece que no quiere hacer las paces contigo. Me temo que no tiene mucho sentido esperar un comportamiento racional de Runrock. El condenado de Blackboard y sus diarios. ¿Bragboard? Un antepasado de Runrock, un famoso herrero. Si vamos a colaborar, supongo que tengo que contarte más. No hace mucho, Runrock me envió a recoger unos diarios de Blackboard recién exhumados. En ellos se describían unos almacenes encargados por un grupo de magos y brujas a Blackboard. ¿A qué te refieres con almacenes? Receptáculos grandes, hechos de metal duende y fortificados con magia. Runrock reclutó a otros para ayudarme a encontrar los almacenes. Entonces debíamos buscar en cualquier parte relacionada con los cinco nombres mencionados en los diarios. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morgannac y Rookwood. El castillo de Rookwood. Ahí es donde comenzamos a buscar. ¿Por qué Runrock tiene tanto interés en estos almacenes? Le importa lo que contienen. Durante siglos, los magos se han negado a compartir su conocimiento mágico con los duendes. Tu especie ni siquiera nos deja tener varitas. Por eso muchos duendes, yo incluido, pasamos nuestras vidas desconfiando de los magos. Runrock estaba convencido de que los almacenes contenían un poder mágico que querían quedarse los magos. Estaba, está, decidido a tomarlo para los duendes, pero... Viene mi amigo Amit. Será mejor que sigamos hablando de esto más tarde. Saludos, Lodcock. Es un honor, señor. ¿Hablas duendigonza? ¡Oh, Bacaleo! ¡Basta! No irás a decirme que eso era duendigonza, ¿no? Yo, eh, bueno, vale. Quizá no pronuncie del todo bien. Supongo que cada dialecto es distinto. No es por la pronunciación. Es que no parece que eso sea ningún idioma. Confío en que leas duendigonza mejor de lo que lo hablas. Sí, señor Lodcock. Solo Lodcock. Por suerte, solo necesitamos a alguien que sepa descifrar planes escritos, ya que yo no puedo ir a la mina. ¿Qué planes escritos? ¿Y por qué no puedes acompañarnos? Necesitamos saber qué sabe o planea Runrock. Me da que algún seguidor descuidado se habrá dejado algo allí. Y no puedo acompañaros porque no puedo arriesgarme a que alguien avise de mi presencia. Esto no es de nuevo que lo ha cambiado, ¿no? Solo necesitáis que no se os vea. Ni el ojo que hay sobre la puerta encantada, ni algún seguidor rezagado. Amit y yo podemos con esto. Esperaré vuestro regreso. Te has escuchado a mí. No pueden vernos. Me he pillado. La puerta nos observa. Los libros rara vez te preparan para la realidad. Una mina de duendes. Es más grande de lo que esperaba. Vaya, he conocido a un duende. Averigüemos todo lo posible y vayámonos. Mira este ascensor. Un mecanismo impresionante a la vez que... ¡Confringo! Aparte de ser un mecanismo impresionante, es el único modo de avanzar. ¡Rebelio! Me da la chapa el tío este. Amit, no te separes de mí. He lidiado con enemigos peores que estos. ¡Qué amable que me he hecho! ¡Levioso! ¡Levioso! ¡Ey! ¡Sí! Es una puerta Y nos observa Mientras ese ojo siga observándonos ¡Ah, mío! Vale, no queremos que nos vean, ¿verdad? Confrido Me siento como un personaje de los libros de aventuras que leí en las vacaciones de verano Vamos a echar un vistazo a Amit A ver si encontramos algún plano Rebellio Debe haber planos por aquí, en algún sitio Un esquema Están construyendo algo Pero no distingo qué Curioso Llegaré al fondo del asunto y descubriré qué están construyendo Hostia, no lo veía Es fascinante ver conmigo Las flotivas son extraordinarias ¿Dónde se va más allá? ¡Confrido! ¡No podemos volver a un doctor! ¡No podemos volver a un doctor! ¡Levioso! ¡Acción! ¡Confrido! ¡Hostia! ¡Confrido! ¡Rebelio! Deben salir este ¡Ufff! ¡Rebelio! ¡Pero yo! Quiero seguir con ese camino Bueno, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? Ahora me queda claro que está por allí Pero por allí ¿Cómo se llega? ¡Vamos! 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 ¡Rebelio! ¡Acción! 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 ¡Qué rato! Acción en chinar Vale, 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 por aquí no estoy Vale Wow ¿Qué? 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 Ahí está Acción ¿Por qué no vienes? ¿Qué enfrentas a mí? Confirma 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 Fija, pero no Somos impacables Legioso Confirma Facio Confirma Te arrepentirás de venir aquí Confirma Acción Acción Ya tenía tiempo para completar la batalla, a ver No Sí Confirma Confirma No 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 Acción Acción No No Hay otro todavía ¿Qué? para lo que sea adelante, abajo se me va bien pasar desapercibido ya verás vale, no lo he visto ¿Reparo? no creo hay una escalera ahí con fringo acción con fringo no rebelio ¿cómo se rompe ese muro? con fringo con fringo acción con fringo legiosa legiosa le da algo más aquí no me creo que son los estados aquí no me creo que son los estados aquí rebelio rebelio a mí se puede pasar pensé que no se podía ¡Ah, mierda! ¿Es serio? No, no hace falta el hechizo. ¡Rebelio! ¡Con Fringo! Estamos cerca de un punto de inflexión. No, 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 no. ¡No puedo! ¡No, este! Bueno, este y este. ¿Por qué no es su hijo? ¡No descansaré! ¡Qué triste decepción! ¡Levioso! ¡Vaya, pero es que vos estás riendo, ¿no? ¡Lo creo que es imparable! ¡Levioso! ¡De pulso! ¡Ya verás cuando esté en el suelo! ¡Qué infantil! ¡Levioso! ¡Con Fringo! ¡Espelearme! ¡No! ¡Lo haré! ¡Una persona menos de lo que preocuparte! ¡No! No, 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 lo leo. ¡No! ¡No! ¡Espelearme! ¡Vaya! ¡No! 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 ¡Y! ¡No! ¡No! ¡Pulso! ¡Venga! ¡No te soltarás! ¡Con Fringo! ¡Espelear! ¡Levioso! ¡Con Fringo! ¡No te soltarás! ¡Espelear! ¡Levioso! ¡Cumplir! ¡Espelear! ¿Cuántos hay? Creo que ya no quedan más, Amit. ¡Rebelio! ¡De pulso! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡No! ¡A mí! ¡No me digas que te has quedado ahí! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡No me digas que te has quedado! ¡No he estado de antes! ¡Rebelio! ¿No haría ruido? ¡Comprendo! ¡Acción! ¡Oh, no! Están construyendo perforadoras enormes, más grandes de lo que puede contener la mina. Salgamos de aquí y contemos a Lotgob lo que hemos descubierto. ¡Rebelio! ¡Debe de haber una forma más rápida para salir de aquí que volver atrás! ¡Dímela! ¡No! Ya casi estamos fuera, Amit. ¿Dónde? 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 Vale. ¿Podemos hablar de lo que acaba de pasar? ¿Qué tramas ahora? ¿Podemos hablar de lo que acaba de pasar? No ha sido tan terrible, ¿no? Por supuesto que sí. Lo siento, pero no he tenido suficientes aventuras por hoy, por el resto de mi vida. Gracias, Amit. No lo habría logrado sin ti. Ahora, si no te importa, me gustaría hablar un momento con Lotgob. De acuerdo, no te retengo. Tus secretos están a salvo conmigo, pero algún día podré escribir un libro sobre esta escapada. Y sin más dilación, adiós. Están construyendo unos taladros gigantes. Hemos averiguado sus planes. Runrock está buscando los almacenes. Me temo que tienes razón. Aunque aparte del castillo de Rookwood, no sé dónde más piensa buscar. Estuve pensando en otra cosa que dijiste antes de que entrásemos en la mina. ¿Sí? Si compartes los ideales de Runrock, ¿por qué me ayudas? Esperaba que el castillo de Rookwood estuviese desierto cuando llegué por mi búsqueda. Por lo que me sorprendió que una bruja hubiese improvisado allí un centro de investigación. Estaba estudiando algo con tanta atención que casi ni notó mi presencia. Cuando levantó la vista, pensé que reaccionaría con miedo o desdén. Pero en cambio hizo algo que nunca olvidaré. Sin dudarlo un instante, me sonrió y me invitó a sentarme con ella. Me dijo que era investigadora y me enseñó un pequeño recipiente con una forma curiosa y un extraño símbolo. Estaba segura de que era de metal tuente, pero no podía abrirlo. Quería que colaborásemos. Miriam. Ah, la mujer del... ¿Cómo? La mujer del profesor Figg. Él me habló de su investigación y sé lo del recipiente. ¡Ah! La reverencia con la que hablaba de los duendes y de su inteligencia y habilidades me pilló por sorpresa. Ninguna bruja ni mago me había tratado nunca con tanto respeto. Así que, para mi sorpresa, le dejé estudiar el recipiente si me permitía explorar el castillo por mi cuenta. Nos separamos y prometió contarme lo que averiguase. Llegaron más reclutas de Ranrock. Empezamos a excavar y terminamos encontrando el primer almacén. Ranrock estaba encantado con el descubrimiento, pero enfureció cuando mencioné a Miriam. Me reprochó fiarme de una bruja. Cuando supe que la habían matado... ¿Piensas que Ranrock la mató? No quiero creerlo... Pero... No sé. Después de eso, algo cambió en mi interior. Había visto cómo el poder de los almacenes estaba transformando a Ranrock y a todos los demás. No podías seguir participando en ello. Gracias, Lodgok, por decirme esto. Te cuento esto para que comprendas todo lo que te juegas. Ranrock nunca encontró todos los diarios de Brackbord. Sin embargo, de los diarios que encontró, se deduce que Brackbord construyó un almacén mucho mayor que el que hay bajo el castillo de Rookwood. Me llena de preocupación lo que acabas de descubrir. Si Ranrock se entera de la ubicación de ese almacén, temo que estemos destinados a una gran guerra. Averiguaré lo que sabe Ranrock. ¡Espera mi lechuza! Hoy se vuelve a... ...lendigonza completada. ¡Rebelio! Y no nos queda nada para el nivel 24. No tenemos malva, ¿no? No tenemos... Espero que la profesora Fitzgerald haya confirmado lo que hacía falta. ¿Pas? ¿Que me gusta? Debo completar la próxima prueba lo antes posible. ¿Qué tengo que hacer? ¡Fierz! ¡Fierz! ¡Acción! ¡No! rebelio hmm ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos vemos en la próxima ¡Abronto! ¡Gracias!